Conexión abierta, donde vos estás. Bienvenidos a El Andén del Corazón. Un andén imaginario, donde siempre esperamos con ilusión descargar y que se descargue en nosotros el afecto, la mitad y el amor. Una palabra, una canción, una sonrisa. Puede ser tu día mejor. Entonces, juntemos nuestra energía y hagámoslo. Y hagámoslo. Porque si vos estás, estamos todos en... El Andén del Corazón. Queda a cargo con ustedes el señor Oswald Danoneo. Muy buenas tardes para todos los queridos amigos de El Andén del Corazón. Bueno, hoy vino toda la familia acá. Ya tenemos, bueno, mi querida Miriam acá con el mate. Vino Hernán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Hernán? Fantástico. Valentina. Allá la tenemos a... ¿A quién tenemos ahí? Abril. Abril. Porque ahora estamos en junio, ¿está bien? Abril. Y allá la mamá que no quiere salir en escena, que es Bani. Bueno, y señoras y señores, que suene la presentación. No, se te voló la melena. Señoras y señores, Luis de la Vega, actor humorista. ¿Es que soy actor? Yo pienso que sí. Yo todavía no lo sé. Les voy a contar a todos. Yo a Luis, en el año 92, pero vos ya venías trabajando de antes. Yo tenía 10 años cuando fuiste a saberme a vos, ahora tengo 22, ¿está bien? Sí, 22 andás a ver de qué. El asunto es que en el año 92, el que no va a esos teatros que son caros y que uno dice, sale 300, 400, imagínense, una familia tiene que llevar a todos los chicos, le sale como 2.000, 2.500 pesos ir a ver una obra de teatro. Sin embargo, Luis iba caminando por la avenida Independencia, no me acuerdo, en el Refací estabas. Luro, Luro. Luro, Luro. Entonces yo digo, a ver, este actor, yo no lo conocía, Luis, entonces dije, bueno, bueno, una entrada accesible, entré a verlo, me reí, pero lloré de la risa con los personajes que hacías, Luis. Una cosa impresionante. Y años después, después de tanto tiempo, no es que yo te había olvidado, porque tengo fotos, las había sacado, no teníamos celular, por eso no las pude poner y no las puedo encontrar las fotos, pero cuando las encuentre las voy a escanear, que teníamos, yo, bueno, yo sigo teniendo la peluca, vos tenías más pelo. No, yo tenía peluca, siempre fui pelado. Bueno, y este año, ¿qué anduvimos? ¿en enero o en febrero? Febrero. Febrero era. Entonces estabas haciendo temporada en Mar del Plata como todos los años, yo hago esta introducción y después lo dejamos hablar a Luis, por supuesto, pero para que sepan. Y entonces veo, estaba la tía Felisa, yo había alquilado un departamentito ahí en Arenales, en el Teatro Arenales, que yo no lo conocí, un teatro chiquito, muy lindo, muy cálido. Entonces pasamos con Miriam y una señora, que era la tía Felisa, estaba sentadita en una mesa con una tetera y le decía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablaba. Y era el actor Luis de la Vega personificando uno de sus personajes claves en la obra. Y bueno, y el mismo también te vende la entrada, se encarga de eso y vos entras a ver el unipersonal que hace con todos sus personajes y te divertís. Ponerle una entrada que era de 100 pesos. 100 pesos. Entonces la familia, entre una familia de 4 o 5 personas, 400 y 200 y se divierte, se pasa una noche divertida, inclusive vos los integrás. ¿Vos te acordás de lo que hablamos ese día cuando fuiste vos? Que después me devolvías la otra parte, porque vos me llevas, yo te cobré 100 pesos pero era 200 cada uno. Ah, ¿sí? Yo venía a buscar los 100 que faltan. Ah, bueno, después te llevamos a comer. Ah, bueno, está bien. Está bien. Por las dudas te aviso. Luis es bravo. Qué personaje. Guarda que si te lleva a comer te va a pedir otros 100 después a vos. Pero él pasó por allá y cuando pasó dijo, está vivo. Yo lo escuché. Porque después de tantos años mucha gente me preguntó a mí, ¿todavía estás vivo? Y si querés que me muera, todavía no. Y yo, él lo dijo bajito, mirá, vieja, le dijo a la esposa, vieja, no es este el que vimos hace mucho, estás vivo, estás vivo, estás vivo. Por eso estaba sentado. Y te dijo, mamá, ese insisto en sacar la entrada. Esa decía, vamos a verlo, pobre señora. Y todo por una galletita, ella hace cualquier cosa. Tenía tanto hambre. Tenía tanto hambre. Habían pasado por el casino. Por lo menos le entré a una galletita. Por lo menos tomamos algo. Bueno, una preguntita, Luis. ¿Cuándo empezás vos a actuar o a darte cuenta de que te gusta el teatro? ¿Cómo empezás vos? Mirá, yo todavía no me di cuenta de muchas cosas. Porque si me dijeron, me pregunté. Sí, pero como salen cara las balas, no lo vamos a hacer. No, no. No, mirá, te comento cómo fue. Yo estaba con mis viejos a los 16 años. En el fondo de casa teníamos un árbol con una cosa impresionante. No me acuerdo qué árbol era. ¿En qué barrio? Eso fue en Villa Ballester. Villa Ballester. Yo vivo en Villa Ballester. O sea, mis viejos viven en Villa Ballester. En el fondo de casa daba a una familia que es, que están todavía, los Fink. Bueno, ahora se casaron, los chicos eran chiquitos. Entonces yo me subía después de las 2 de la tarde en la copa de ese árbol. No sé por qué me abrazaba a los brazos del árbol y hacía diferentes personajes. Y los chicos del otro lado se sentaban, llevaban sus sillitas, se sentaban. Y yo quería terminar. O sea, era un capítulo muy cortito que iba inventando en ese momento. No sabía por qué. Entonces los chicos, uno seguía un poquito más, era hasta las 5 de la tarde. Entonces la mamá, la mamá de los chicos, le dice, vamos a hacer una cosa. Si ustedes quieren ver al novedero de Luis, me tienen que lavar los platos. Entonces los pibes lavaban los platos y a las 2 de la tarde me estaban mirando a mí todos los días. Mirá vos. Así empecé. O sea, sin saber qué era el teatro. Yo lo hacía porque a mí me gustaba. Eran tus primeros espectadores. Y después me fui a trabajar, porque tenía que trabajar, viste. Ya mi papá y mi mamá me decían, bueno, mucho árbol, pero hay que ir a trabajar. Entonces me fui a trabajar en una mueblería. En una mueblería, yo siempre, para no volver a mi casa, de 12 a 3 de la tarde que abría nuevamente la mueblería, yo me quedaba ahí, me llevaba un sanguchito, y entre los trastos que había de los muebles había colchones. Y yo en esos colchones vi un escenario. Entonces me subía arriba de esos colchones, que el dueño un día me dijo, ¿qué pasa con estos colchones que están todos sucios? Y lo que pasa es que yo bailaba y saltaba ahí. Los zapateaba a todos. Claro, mientras el lustra mueble que se quedaba también, este señor que supuestamente, yo te estoy hablando de hace 30 años y no más, porque yo siempre creo que pasaron 10 años o más. Yo era chiquito, ahora tengo 25. Sí, claro. Hace mucho. Entonces, este señor, mientras lustraba los muebles, me miraba a mí y se reía. Entonces me dice, vos tenés que ir a estudiar teatro. Entonces justo había un televisor en blanco y negro que estaba Mirta Legrán, que estaba encendido. Y justo ese día Mirta Legrán presenta entre todos los invitados a Salvador del Priore Juancho. Que vos que estás en radio sabés quién es Salvador del Priore Juancho. Bueno, el hermano era la voz principal de Canal 9, el que decía LS 82, ese era del Priore. Pero Salvador del Priore Juancho fue formador de muchos actores, como Juan José Camero, Valdo Pacheco, muchos actores. Era como la pandilla de Marilín. Entonces cuando convoca a gente, dice, ¿por qué no te anotás? Y este señor anotó la dirección. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿me llevas? Y yo le dije, pero vos estás loco, tu padre, que no quiere saber nada con el teatro. Bueno, la cuestión que mi mamá hizo un muñeco en mi cama. Mi papá se fijó esa noche si yo estaba. No, el chico está durmiendo, pero era un muñeco que había armado mi vieja. Era tu cómplice. Tu mamá era tu cómplice. Mi cómplice, totalmente. Entonces yo me fui, me presenté, y cuando me toman una prueba, ahí entre todos, yo cara rota que era, él me dice, ¿pero vos de qué venís de estudiar teatro ya? Le digo, no, no. No sé, le dice, porque me parece que hubieses estudiado toda tu vida. No. Entonces le conté, y ahí empiezo a trabajar, y el primer personaje que me dieron para hacer, había una pareja de payasos, y yo tenía que hacer un personaje de King Kong. Fue el primer personaje que me dieron de King Kong, o sea que a mí no se me veía. Entonces íbamos a hacer funciones a, que creo que está todavía, que ahora es una, creo que es un colegio muy grande, pero estaban allí los chicos de padres leprosos. Íbamos gratis a hacer funciones para el Día del Niño. Pero ese día, la función se hizo en un patio enorme con más de 400 chicos. Entonces estaban en el medio los dos payasos, y tenía que aparecer King Kong, que era yo, y que yo ya creía que era el personaje principal de la obra, porque todos cuando yo entro, todos gritaban, pero gritaban, ¿por qué? Porque entraba el malo de los payasos. Entonces cuando yo los corro a los payasos, los 400 chicos se suben arriba del escenario y me empiezan a correr para agarrarme a palo, es más, rompieron todo el traje, y cuando yo salgo casi como tonto de adentro de ese traje de gorila, le digo a Juancho, Juancho, este personaje no lo hago más porque me van a matar los chicos. Entonces ese fue mi primer personaje, o sea, actué y me agarraron a palo los chicos. Tenías que pagar el derecho de piso. Y después empezamos a hacer funciones, me empezó a dar otros personajes. Allí conocí a Gentile, que no sé si ustedes se acuerdan de Gentile, que fue el creador de Hablemos a Calzón Quitado. Hicimos una obra con él, después yo no supe más nada de ellos, que se llamaba Ropa Nueva y Ropa Vieja, y empezamos a ir por los corzos, nos llevaba Salvador del Pío en los corzos, y nos largaba ahí, como que se dice ahora en crudo, a cocinarte ahí. Porque yo verdaderamente nunca tuve experiencia de estar en un escenario. Y ahí empecé yo a foguearme, a foguearme, a foguearme, a foguearme, a foguearme. O sea, tenías que improvisar ahí vos. Teníamos un libreto, pero de pronto vos imaginate que... A perderle el miedo a la multitud, ¿no? Claro. Que hay mucha gente que vos... Por ahí estábamos con otro compañero y hacíamos una fono mímica, y lo que le toca a él, en su parte, se raya, porque íbamos con discos. No era como ahora un pendrive o un compact. Entonces se ponía el disco de finicul y finiculá, una cosa así, era que cantaba el otro personaje, y el chico que estaba al lado mío se raya el disco y no sabía qué hacer. Entonces me dice, toma, seguí vos. Y yo empiezo a hacer maquetas como que estaba yo rayado. Y la gente se empezó a reír tanto que pensó que estaba preparado. Entonces a partir de ahí Juancho me empezó a dar más personajes. O sea, esa fe de esas cosas que pasó en el escenario, que le pasó al otro chico. Allí empecé toda la locura del teatro. Qué barro. Mirá qué bueno. Luisito, vamos a escuchar una canción. Pero maravilloso. Y después por ahí, si se te da por algún personaje que puedas hacer así a cara limpia, lo preparamos. Vamos a escuchar a un amigo que fuimos a ver el sábado, que se llama Walter Colona, que hace un tema Wonderful Life. Él lo hace en la versión español y en su versión. Vas a ver qué lindo tema. Una canción puede hacer tu día mejor. En El Andén del Corazón. Aquí voy, al mar otra vez. El sol cubre mi piel. Y mis sueños también. Ven a ver, vamos a volar. Y se siente muy bien. Enloquecer. Enloquecer. Mírame a mí, loco y solo otra vez. Vivo en el brillo del sol. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. El sol está fijo en tu mirar y parece en odiar que puedas volar. Ven a mí, quiero tu amistad, que me hará muy feliz. No need to run and hide. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Estás escuchando El Andén del Corazón. Te voy a t competir por su mente de su habitación para que vayas yでvras a ti. Mírame a mí, estoy solo otra vez Vivo en la luna y en el sol No need to run and hide It's a wonderful, wonderful life No need to laugh and cry It's a wonderful, wonderful life No need to run and hide It's a wonderful, wonderful life No need to laugh and cry It's a wonderful, wonderful life Wonderful life Wonderful life Wonderful life Seguimos en el Andén del Corazón Comunicate con el Andén del Corazón Línea directa 4300-9470 Por Facebook busca El Andén del Corazón Solicita ingreso e integrate al grupo ¿Qué te parece esta música para tus horas? Divino, ya me quiero poner a hacer tap Lástima que la encombra No puedo El ruidito no va Bueno, Luis Después de esto Vos lo conocés No sé en qué orden Si lo conociste primero a Antonio Andréu Después de sacar los cores Contanos un poquito No, mi primer trabajo Yo cuando estaba con Juancho Por un señor que se llama Salas Correa Que era un representante Me ve en ese festival En esos festivales que hacíamos en los corzos con Juancho Y aparte me llama a mí Sin que se dé cuenta Juancho Porque Juancho era muy celoso de su grupo No quería que se vayan los actores Y dice Tengo para hacer un espectáculo con Tono Andréu Yo dije Tono Andréu Mi ídolo que era De las películas de Palito Orcega Ahí lo conozco a Tono Andréu Y armo un espectáculo que se llama Encuentros cercanos con chistes de cualquier tipo Donde vamos a hacer una gira El primer coche que me compré Que fue Para mí era como ya ser millonario Un FIA 600 Un FIA 600 Con lo que gané Por lo menos te movías Sí, con lo que gané Sí, a veces cuando le ponía nafta Porque a veces no sacaba ni para la nafta Entonces no se movía el coche Es la vida del actor Y te digo que hacíamos boliches Fuimos a Juan de los Palotes Con ese espectáculo Y hacíamos un número Que se llamaba Tell my Williams Que eran los famosos Tell my Williams De aquel viejo variete de Mar del Plata Entonces Tono salía de mujer Y yo salía haciendo El que lo presentaba Y hacíamos un juego Más o menos en los años 70 Estamos hablando Sí, yo Sacaba cuenta Cuando se estrenó la película Encuentros cercanos De tercer tipo Al año yo estaba haciendo ese espectáculo Yo calculo Debe ser el año 70 Calculo Sí, 70 y pico Por ahí Principios del 80 Que amargura Como pasa Tenía tanto pelo Rulitos Mirá vos Ahora me los guardo Y me pelo Para que Sí Ante la Claro Ante la confusión Se pelan Pero cosas muy lindas Me pasó con Tono Para mí fue Y así ¿Anécdotas tenés con él? Y mirá Tengo una anécdota Tono Estuvo Estaba en la época Viste que era la época De los militares Y entonces Por un pequeño problema Como que Lo hicieron aparte a él Pero era un gran actor Para mí Maestro Entonces empezamos a salir en gira Y un día Le digo Tono Yo quiero Que vayamos a hacer El interior Entre ríos De pronto Y vamos a Diamante Una gira Una gira Imagínate a Diamante Con un FIA 600 Diamante entre ríos Sí Entonces Lo paso a buscar a él Ese día Teníamos un boriche Que era en Creo que sí Diamante Y vamos con el coche Y el coche Era a las 8 de la noche La función era a las 11 El coche empieza a hacer Tu, 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 tu Se queda Y yo digo ¿Qué pasa acá? Y me dice Tono Se baja del coche Y me dice Hay que empujar Porque tenemos que hacer La función igual Entonces nos vamos empujando Empujando Llegamos Había una lucecita allá Como esta lucecita Que se ve acá Una lucecita Que cuando nos íbamos acercando Se iba abriendo Como una rosa Esa era una estación de servicio Que había en el medio del campo Porque después veía manchas Yo al costado Por suerte Que caminaban Las manchas Esas blancas Era lo único Las vacas Llegamos a esa estación de servicio Y yo tenía 5 pesos Decirte ahora 50 pesos Era todo mi capital No tenía nada Porque aparte Iba como para sacar plata De allí De esa función Y pagar la cuota del coche Que yo la estaba pagando Por mes Entonces Saco Y le digo Dame medio Entonces el chico Llena el tanque Y cuando veo Que llena el tanque Le dije Pero yo te dije Me pongas medio litro Con medio litro Yo llegaba Le digo No No tengo para darte Me dice No señor Dice Yo igualmente Tampoco le iba a cobrar El señor hizo reír Tanto a mi mamá Por tono Por tono ¿Qué le gustaba hacer a tono? Que se largó a llorar Y nos largamos a llorar los dos Y dijimos Por esto solo Vale la pena Y hacer la función Totalmente ¿Cómo era? Tendríamos que hablar un poco de vos Pero vos estás contando Tus anécdotas De cómo te fuiste iniciando Pero uno me tomó la curiosidad Porque a tono André siempre se lo veía Que hacía papeles de borracho Y todo eso Pero ¿Cómo era él? En esa ocasión ¿Qué le contaba? Chistes Ese señor Era un Y tono era una persona Que yo siempre digo Yo tengo los mejores recuerdos De él Porque era un Cualquier cosa Te sacaba un chiste Porque no podías hablar En serio con él No podías hablar en serio Con él Era Constantemente así Un día llega un muchacho Un muchacho Que habíamos puesto Que era un gordito Que tenía que hacer Un personaje Entonces Lo citamos En el departamento De él Para empezar a ensayar Y él no lo conocía Entonces yo lo traigo Y cuando entra Se para En el lugar de la puerta Y me dice Luis Que entre despacio A ver si se me viene abajo El departamento Pero te lo decía Con una gracia Que tenía Después Después de Todas estas experiencias Que vos hacías Vamos a Seguir avanzando Un poco más Te puedo preguntar No sé Quizás Se te ha visto Se te ha visto Trabajando en televisión Televisión Sí Después de Tono Tuve casi cuatro años Con Tono Trabajando Y me voy a trabajar A Carlos Paz Con un señor Que yo te lo voy a nombrar A lo mejor ustedes A ver si adivinan quiénes Estaban Mario Fortuna Amelita Vargas Tino Pascali Y este señor Que se llamaba Sapucay Sapucay El imitador ¿Cómo se llama? Nito Artanza Ahí lo conozco yo Muy jovencito Sí En Carlos Paz Entonces ahí Cuando empezó Se llamaba Sapucay Sí Ahí fue cuando Me dice Luis ¿Viste lo que pasó con Tono? Y ahí bueno Fue que me entero De que Tono Estaba muy mal Y me vine para verlo Y fíjate vos Lo que es la ironía De la vida Que él se descompone Y va a parar Al hospital militar La ironía de la vida Es así Totalmente Vos sabés que sí Cuando yo entré Él empezó a hacer Todos los personajes Que había hecho En la tuerca O sea Los tenía en la cabeza Sí Y se murió Un tipazo Para mí uno Creo que uno De los grandes actores Con los que yo trabajé Después trabajé Con otros tipos Pero te estoy hablando No sé si será Porque fue El primer trabajo Que tuve Con gente conocida Para mí fue un maestro De aquellos O sea Cómo fraseaba Cómo te decía Las cosas Porque yo digo A ver qué pasa Si esto lo digo yo No se ríe nadie Pero como él Pero como él lo decía Porque tenía una manera De decir Que te lo decía Ese día Cuando va entrando Este señor Para el ensayo Me dice Luis despacio Que a ver si se me viene Abajo Y yo dije Agarró como un ataque Porque el tipo Lo miró Sí porque tenía Una cara muy graciosa También Esa cara que hace Con el bigotito Viste cuando jodía Che Luis Bueno A ver Por acá tenía anotado Bueno Después De Nito Artaza También trabajaste Entre medio Que vos ya Se habías arrancado Más o menos ¿Cuánto hace que arrancaste Con tus unipersonales? Mirá Yo después De hacerlo de tono Este mismo representante Me dice Luis Vamos a armar Una obra de teatro Y ahí conozco A un gran actor A uno de los grandes actores Del cine nacional Para mí Fue un grande Carlos Cores Carlos Cores Con Elizabeth Killian Y fuimos a hacer También una gira Con una obra De teatro De Wagner Mautone Que se llamaba Abajo las mujeres Bárbaro No fue Después bueno No Tuvimos casi un año Haciéndola Esa gira ¿Vos hacías todo En ese momento Que hacías cualquier tipo De papel Yo hacía un bucamo Ahí en esa comedia Entre el montón ¿No? Sí Pero yo Observaba mucho Porque yo veía Como trabajaba Era una comedia Tipo de vil Así de fuertes Sí Una comedia Tipo De entradas y salidas Muy así Dinámicas Tipo Sofóbic Tipo las comedias Sofóbic Exactamente Y bueno Y después de allí Ya empiezo yo Yo voy a trabajar Armo un unipersonal Armo un unipersonal Que se llama O sea Un unipersonal Que se llama El gran mentiroso Que es el que fuiste Saber vos En el teatro Ya tenías creado Ya tenías creado ¿Cuántos personajes Ahí? Y mira Ahí tenía La tía Felisa Fue uno de los primeros La tía Felisa La tía Felisa Sí Bueno la tía Felisa Siempre está caracterizada Muy pintoresca Esa con un sombrero Con la flor Ahí que le sale Muy Hacía unas palabritas Como la tía Felisa ¿Puedes hacerla? Sí Yo A la tía Felisa La conocí Era una Yo cuando estaba En el conservatorio Tenía una maestra De música Y era Es muy maestra Era una maestra De música Pero bueno Yo la adapté A hacerla más De barrio Porque Era muy fina Con esas cosas cerradas Hasta acá Te llamó la atención Y la caracterizaste La caracterizé Pero después puse Mis cosas O sea de pronto Por ahí que se yo La caricaturizaste Exacto Y entonces esta señora Venía y me decía ¿Y usted qué hace? ¿No ve que me está poniendo nerviosa? ¿Qué hace? No da Nada señora Nada Entonces no me toque la cosa No ve que usted me está tocando la cosa Y cuando me toca esta cosa Me pone nerviosa Está bien señora Está bien Entonces decía Ahí Entonces me quedó Yo me digo Quizás Lo que nos están mirando Dice ¿De qué se ríe? Pero yo me imagino Porque yo te veo Cuando estás con el personaje Porque Lo mismo que un actor Viste que siempre se busca un actor Con unas características físicas Para hacer un papel ¿No es cierto? Por eso es que El actor se disfraza Para que sea más creíble Y más gracioso El personaje Pero La voz que hace Ya es graciosa Ya es graciosa Y vos sabés que yo Te comento A mí No soy amante No me creo cómico Porque a mí lo que más me gusta Es el drama Qué cosa rara A toda la gente Que hace comicidad A mí me encanta El drama Pero si yo hago drama No va nadie Y el drama Después lo tengo yo Porque cuando llego a mi casa Se me cae la boleta De la luz El teléfono Entonces Es un drama Es un drama Entonces dije Yo tengo que hacer algo Entonces Cuando yo termino Eso con Carlos Core Yo dije Bueno Después de esto Me van a llover Personajes y trabajos No me llamo a nadie Entonces Faltaban tres meses Para la temporada Entonces ¿Te acordás de Pepe Parada? Sí Me dice Luis ¿Por qué a ese personaje Que vos haces en el camarín? La tía Felisa La hacía Como la hago acá Pero sin carácter Poner una peluca Poner la ropa Claro Y vas a ver Que te va a salvar De las deudas que tienen Entonces Empecé a armar el personaje Y digo ¿Y cómo hago? Y yo solo Yo tengo que hacerlo yo solo No puedo repartir la plata Con nadie Entonces Empecé a escribir Y me voy A trabajar al teatro Luz y fuerza Con un señor Que se llama Jaime Kass Allí desfilaba Te digo A las diez de la noche María Marta Serralima A las once de la noche Estaba Lambetain Y yo iba A las doce de la noche Con el espectáculo Del gran mentiroso Que se llamaba El gran mentiroso ¿Y el lucifuerza Donde Mar del Plata también? Eso fue No Eso lo hice En el lucifuerza De San Bernardo Después pasé A Mar del Plata Creo que eras el central Ahí te ponían En un horario No más que el central Porque era gratis La entrada Lo hacían Porque yo A mí no me conocía nadie Digo ¿Cómo hago? Entonces ¿Qué hice? Me inventé una jaulita Y le dije a la gente Mire Lo que hacemos Es el teatro De la jaulita Y me dice ¿Qué es lo que se usa En Estados Unidos? Mentira ¿Cómo que se usa En Estados Unidos? Sí Le digo Allá lo está haciendo Al Pachino Y todo eso Le digo Entonces Usted pasa Y pone lo que quiera Dentro de la jaulita Algunos pasaban Y me dejaban botones Y otros Y otros Me afanaban Lo que había dejado El que venía atrás Ah Pero mira que lindo Pasaba Pasaba Pero yo te digo Que las recaudaciones Que he hecho Con el teatro De la jaulita No sé Estoy dudando Si tengo ganas De volver a hacerlo A la jaulita A la jaulita La gente salía Y yo estaba Con una jaula Que me había hecho Una jaula Grande Y la gente pasaba Me saludaba Y dejaba todo Adentro de ese pajarito Que mientras ese pajarito Se movía Hacía como un silbidito Entonces la gente contenta Yo le había puesto Rulo Era el pajarito De la tía Felisa Andabas con la jaulita Claro Y el año pasado Un elenco Me robó En aquel Hacías otros personajes Más El estrión Bueno Nos contaste Cómo salió Lo de la tía Felisa Contanos un poquito De los otros personajes Cómo salió La tía Tengo un personaje Que fue creciendo Que no la superó A la tía Felisa Pero es Doña Pepina Doña Pepina Doña Pepina Cuando yo me voy a hacer La temporada A San Bernardo Con Carlos Correa Y Elizabeth Kirian Paro En un En un Hospedaje Que lo atendía A una señora Que se llamaba Doña Pepina Yo nunca Entré a la casa La casa de ella Estaba delante Y atrás estaban Todas las habitaciones Tipo conventillo Así Bueno Entonces Uno iba a trabajar Tenías que meterte En una habitación De estas Donde tenías una habitación Y nada más Sí Entonces un día Me descompongo Del estómago Del hígado Entonces Que esto Para el que lo escuche Que lo tome como una Receta Porque Sí De todo lo que me pasó Esta Doña Pepina Me dejó algo bueno Me dijo Le digo Doña Pepina Cuando yo salgo así Que me voy a trabajar Le digo Estoy de mal ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dijo No Tengo un problema Con el estómago Dice ¿Vos sabés lo que tenés que tomar? Mate cocido Con un limón y medio exprimido Y se te va todo Vení, vení, vení Entonces me hace pasar a la casa de ella Ahí conozco yo Habla Habla como Doña Pepina Doña Pepina Me dice Vení, vení, vení Pasa, pasa, pasa Entonces yo le digo Bueno, permiso Y cuando entro Hay un señor sentado Que yo no sabía Si se caía O era inflado Porque se iba para adelante Y para atrás No sé quién era Estaba sentado ahí No pregunté Y había un mueble viejo Con un montón de fotos Entonces yo, curioso Mientras ella me preparaba El mate cocido Yo digo Bueno, voy a improvisar algo Para no estar en silencio Porque el silencio es terrible Claro Entonces le digo Ay, Doña Pepina Qué linda esta foto ¿Quién es? Entonces Doña Pepina Agárrame y dice Ah Dice este Mi marido Dios lo tenga en la gloria Deja el coso ahí Sigue haciendo el mate cocido Y le digo Ay, ¿y esta? Ay, dice este Mi mamá y mi papá Dios lo tenga en la gloria Lo deja ahí Digo, ay, ¿y esto? Este cuando me case Ah, ¿viste qué lindo el vestido? Lo tengo Todavía lo tengo Acá no te puedo decir Que Dios lo tenga en la gloria Porque yo estoy Yo estoy viva Puso ahí Entonces le digo Ah, le digo ¿Y este? Este es mi marido Dios lo tenga en la gloria Ah, le digo Perdóneme ¿Y este hombre quién es? Con este me conté Con ese viejo Se había juntado Que tenía Pero lo tenía todos ahí Lo tenía No, el viejo Estaba sentado ahí No, el viejo estaba sentado ahí Estaba sentado ahí Era un tipo Que tenía un residencial en frente Como no tenía familia Se juntó con él Le trajo lo que tenía en frente Compraron un hotel más grande Y yo le dije Pero doña Pepina Usted Con lo que gana ¿Por qué no se va a conocer A su familia? No, dice nene Dice Está muy caro Todo Porque ella no tenía familia O sea que todo eso Supuestamente Era Mar viajó Supuestamente Todo eso habrá quedado Al gobierno Entonces ¿Qué pasa? Un día yo llego A las 4 de la mañana De las funciones Porque habíamos ido A Villa Gensel Llego Y veo que doña Pepina A las 4 y media De la mañana Iba caminando Por el medio de la calle Al mar Entonces La paro Y le digo ¿Qué hace doña Pepina A esta hora A las 4 y media Dice Me voy al mar A mocarme con el agua Peque el agua Bótalo de acá Y se te mete Salen los huesos Te vas a curar Del reuma Todo lo que tengas Bueno Yo la dejé Al otro día La encuentro A la misma hora En una verdulería Sacando El tomate podrido Que había Entonces le digo ¿Qué hace doña Pepina A ver lo que sale A hacer la salsa? Dice Yo vengo Le limpio Lo cacone Y me llevo Lo tomate Entonces Me hago la salsa Le digo Pero usted no gasta Nada de plata Todo lo que me está sacando A mí Y a las otras habitaciones Todo ganancia Dice Pero hay que cuidar Porque el gas está caro Yo por eso voy Me baño allá Y me dejo Que se me seque la salsa Ahí saqué a doña Pepina Bien Vamos a escuchar Mirá Vamos a escuchar un temita ¿Te acordás de Pochoclo Popcorn De aquellos tiempos? Vamos a escuchar Ese tema ahora La época de mi papá Ahí está Vamos a escuchar ese tema Y después nos seguís contando De tus personajes Una canción Puede hacer tu día mejor En El Andén del Corazón El Andén del Corazón El Andén del Corazón Conojino esa canción Ya no 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 Do No 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 Estás escuchando El Andén del Corazón Estás escuchando Estás escuchando Estás escuchando Puede ser tu día mejor Si vos estás, estamos todos Aquí en El Andén del Corazón Conducción Osvaldano Men Todos los martes de 19 a 20 horas Por conexión abierta Donde vos estás Es peinado También son tus personajes Antes de pedirte Tenés que mirar la casa de mi tía Siempre veo la casa de mi tía Miren la casa de mi tía por YouTube Luis, contame que nos hiciste reír mucho Y después te pido ese personaje Ese personaje que hacés de la tarotista Que es una mujer grandota Con melenuda Con unas tetas que se le mueven así constantemente Pechos turgentes Bueno, como ustedes quieran Aprovecho Antes de que me olvide Le mando saludos a mi primo Marito A toda mi prima Flavia A Vero A Lore A Nati A Máximo A Gabriel A Luli A Luli A mis tíos que están allá Entre Ríos En Visaguay Ah, qué bueno Lindo Yo quiero ir a Visaguay Pensamos Y algún día te llevamos A Estela A Estela A Beba A Catriel A Chichita A Chichita y a Toto A Chichita y a Toto Que nos están viendo Bueno, ahí los saludamos Y a todos los amigos Que te conocen ahora Y te van a seguir conociendo Que apenas te están conociendo Pero yo les recomiendo Que lo vayan a ver A Luis de la Vega Búsquenlo siempre En la costa Y lo van a encontrar Y si no van a YouTube En la casa de mi tía Pero no es lo mismo Verte en escena No, es otra cosa Que por ahí algunos ven y dicen Ay, no me gustó esto Que hiciste en YouTube Y por ahí no le gustó eso Pero yo les aseguro Que se van a ver Vamos a Termas de Río Así que si va a alguno Termas de Río En Termas de Río No vas a estar Vamos a estar En Termas de Río En la vacaciones de invierno En julio Sí, en julio En julio Son dos meses Tres meses Cuando vos tengas un show Lo pones en el andén del corazón Pero por supuesto Bueno Luis Contame Que nos hiciste reír tanto Hace un ratito Porque otro personaje Que vos caracterizás Que es la tarotista Contame Cómo conociste Esa persona Marta 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 Mortiva Todos los personajes Mayormente los he conocido Y los voy sacando Y los voy haciendo A mi manera Donde ves una persona Que tiene algo especial Es un personaje para vos Exacto Y yo siempre digo, no es una cargada Mayormente los personajes que se saquen Es porque tienen personalidad Si no, no los puedes copiar Son muy pintorescos Yo supongo que cuando me voy a hacer Una obra de teatro con Corona Y Silvia Zuller que se llamaba Tanga Feroz, a Mar del Plata Bueno, voy a buscar un departamento Para pasar los tres meses en Mar del Plata Entonces un amigo mío me dice Mira Luis, hay una persona, un amigo de un amigo Que tiene una señora que tiene un departamento Entonces le digo, bueno Contáctame con esta persona que voy Llego a este lugar para ver el departamento Y sale esta señora Que el pelo rojo Mal pintada De tantas arrugas que tenía en los labios Todo mal acá Es todo como Una cosa Una cosa como felinesca Unos aros de plástico verde Grandotes Y después más abajo también grandotes Muy, muy, muy cargadas Exactamente Y con una tanga Y muy colorinche Muy colorinche Y con unos suecos así grandes Porque era bajita Unos suecos así grandes De madera que cuando caminaba Era Impresionante Entonces ahí me hace pasar Me muestra el lugar Y cuando entro Todas las paredes rojas Y velas prendidas Ese era el lugar que te iba a alquilar Que me iba a alquilar Entonces yo dije Si esto, el comedor es así Dice, pasa que te voy a mostrar la habitación Yo dije, si el comedor es así Lo que debe ser la habitación Para mí que hay un cajón Ahí donde tengo que dormir yo Entro a la habitación rojo Pero con 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 esas Lámparas Lámparas de sal Prendidas con nombres Se ve que los trabajos que hacía ella No quise entrar al baño Porque era Había como una La jabonera Era espantoso Entonces Dice Digo, bueno Yo cualquier cosa te aviso Dice, lo único que yo te voy a pedir Me dice ella Creyendo que yo iba a alquilar El departamento ¿Cómo hablaba esa? Y ella Así como hace tu persona No, no Ella te hablaba Y te decía Porque vos sabés ¿Cómo andás querido? Te voy a decir algo Te va a ir Muy bien En esta temporada Pero te digo algo Querido Este, lo que te voy a pedir Una cosa Si te quedás Porque mi madre Vive acá a dos cuadras Me vas a tener Que atender El teléfono A mi clientela Yo dije Y loco Aparte De quedarme acá Que no veo ni el cielo Porque era todo rojo El infierno Era Quedarme atender Te motivaba para tu obra Atender un teléfono Y decirle a la curandera Está en la casa de la madre Llamen allá Y ahí me quedó Yo dije Esta es Marta Pero Ortiva Se llamaba Marta Ortiva Se lo puse yo Marta Ortiva Entonces a partir de ahí Hice el sketch Donde Te digo que superó Casi a la tía Felisa Porque la opacó Porque es lo que le gusta a la gente Participa mucho la gente Es que vos la hacés participar Sí, sí, sí O sea En el Vamos a contar un poquito Cómo es lo que vos hacés Aparte de tus personajes Que es el teatro Arenales Es un teatro chiquito Lito Que se ve en cualquier lugar Entonces vos tenés mucho contacto Está ahí nomás la gente Entonces vos por ejemplo No es que Que se va a sentir incómoda la gente Se integra Vos los integrás No es que vos te burlas de ellos Porque vos a veces le decís El señor El señor de la cuarta fila Parece que mucho no la quiera La señora Porque No, viste que vos jodés Yo veo todo Y la tarotista jode Jode, digamos jode Interactúa Todos tus personajes interactúan Todos, todos Inclusive Yo también trabajé Que me hiciste subir a mí Que yo tenía que hacer un papel Así de Que trae el bien Que vuelve Ese 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 Que hacía El que iba Y bueno Había Hay un personaje Que a mí Que cuando te fuimos a ver Ahora en esta temporada Este Nos impactó Este A Miriam Que es este Que hacés de De un personaje Que tiene síndrome de Down Algo así Ah, sí, claro Porque yo cuento La historia Eso Vos podrías caracterizarlo ahora Sí, sí Pero esto es con todo respeto Lo hacés con todo respeto A manera de homenaje Sí, sí Esto fue Porque yo voy contando De cómo cambió todo Este Que nosotros vivíamos acá En Capital Cuando estaban los corzos De Avenida de Mayo Entonces mi papá Siempre Nos llevaba A los corzos Todas las noches A mí A mi hermano Y me quedó algo Muy marcado En la esquina De ahí De Avenida de Mayo En esa cuadra Donde vivíamos nosotros Este Había un señor Que Era un pochoclero Entonces Cada vez que nosotros Llegamos Llegaban Pasábamos Por esa esquina Estaba el pochoclero Que nos atenden O sea Pasaba mi viejo Y lo saludaba A mi viejo Y le decía Pues cómo les va Cómo les va Hola Cómo le va Don José Cómo anda Dice Muy bien Muy bien No te hagas problema Pero tú no tienes Tienes dinero Para comprar Por oro Y yo te lo voy a regalar ¿Sabes por qué Te lo voy a regalar? Porque ustedes Son como De mi familia Yo Hace muchos años Que vine a este país Y en este país Bendito Los argentinos Me brindaron Todo el amor Así que Toma Y yo te voy a contar algo Si no te enojas Yo te voy a presentar A mi hijo Yo cuando llegué A este país Me casé Después que me casé A los dos años Tuvimos un hijo Ese hijo Fue creciendo 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 Y mi mujer Siempre me lo decía Mira José Si algún día Te llega a pasar Algo a mí O a vos El que quede Tiene que cuidar A nuestro niño Y yo Le digo Sinceramente Desde que ella Se me fue Vivo para mi hijo Yo se lo voy a presentar Si a ustedes No se ofenden Yo se lo voy a presentar Lo único que me gustaría Que no se No se rían de él Porque es un niño Muy especial Juancito Cuéntale a la gente A ellos Lo que te pasó a vos Cuéntale Vamos Cuéntale hijo Anoche Tuve un sueño Maravilloso Anoche Soñé que era bailarín A mí siempre A mí siempre me gustó Ser bailarín Porque siendo bailarín Puedo Puedo estirar mi mano Estirar mi cuerpo Y hablar como cada uno Y hablar como cada uno de ustedes Porque soy como cada uno de ustedes Pero claro Al otro día Cuando me despierto Me doy cuenta Me doy cuenta Que soy como soy Pero estoy vivo Y por eso Y por eso solo Vale la pena Seguir Luchando Ese era el personaje Impresionante Estoy contenido las lágrimas Porque yo cuando había hice Me caían las lágrimas Yo esto lo comento a veces ¿Sabes por qué? Porque yo veo la gente Pará que te corto Una cosa sencilla Valentina Valentina Te miraba con toda atención Yo creo que Valentina Si no sale actriz O algo por ahí Va a ser Va a ser Como lo que estamos pasando Lo que estamos viviendo Que ya se sabe Yo a veces pienso La gente se hace tanto problema Y a veces hay que mirar Estos casos Como ese chico Que tiene unas ganas de vivir Y nos dan una elección Porque respetan mucho más Y agradecen mucho más La vida que cada uno Hasta yo mismo Él te digo Porque yo a veces me quejo Por eso yo digo Para esta gente Es el aplauso Para esa gente Y gracias por haber Prestado atención en eso Y aprovecho para mandarle Un saludo para La tía Lita El tío Lito Y para mi ahijada Alanita 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 Y mis otras sobrinas Deciré Deciré Kiara Y Kiara Deciré y Kiara Ibero y Luis Que seguramente No se están viendo Es que uno no se acuerda ¿Viste? Y A ver Y para Marta Otro Otro personaje Al que vos Le tenés Mucho cariño Y que vos ¿Cuál es el que vos Notás que Que la gente Se ríe más Con ese personaje? Y mira La tarotista Sigue siendo Igual que la tía Felisa La tía Felisa Son muy entradores Sí, sí Y la italiana También La doña Pepina Porque ahora La doña Pepina Es como que Se adaptó más A esta época Entonces Lo que Va hacia otro La estoy llevando A otro A otro A otro rumbo Que no quería Pero que me di cuenta Que la gente La acepta más Lo que pasa es que todos En algún momento Tuvimos O tenemos Sí O una Tía Felisa O una doña Pepina Muy cerca Alguna vecina Un vecino Sí, sí, sí Te hace volver A recordar eso Que escuchabas por ahí Cuando eras chico Sí O nos han aconsejado Andar Claro Ninguno de tus personajes Tiene que ver Con algún familiar No, no, no No, no No, no No porque no Yo siempre saqué Personajes Tengo una tía Que fue mi gran tía Que fue mi tía Yaya Pero no No la pude No la pude ubicar A ella En ese contorno De esos personajes Que yo tengo armado Porque no se dio No es porque no tenga Personajes No se dio Contame Y yo nunca lo vi Nunca te vi Está la foto De Harry Postre Ah, Harry Postre ¿Cómo es Harry Postre? Harry Postre Era un espectáculo Que yo hacía Hace cuatro años Era una parodia Era una parodia De Harry Potter Es un chico Que verdaderamente No tiene poderes Para nada ¿Cómo hablaba? Una cara de loco Y tenía dos dientes Tenía dos dientes acá Y Se nos terminó el tiempo Se nos terminó Uy, Luis Pero tenés que venir otra vez Antes que se vaya Que nos diga ¿Dónde va a estar Y dónde lo podemos encontrar? Y lo ponemos en el andén Voy a estar En termas de Riondo Bien Pero aparte Acordate que ya tengo Los nuevos capítulos De En Youtube De la casa de mi tía Lo buscaba En Youtube La casa de mi tía En Youtube Hay 14 capítulos Y el último se llama El violador Bien Otro día Otro día Te viniste Muchísimas gracias Por venir a visitarnos Luis A ustedes por el avance Hasta el próximo programa Del andén del corazón De la casa de mi tía De la casa de mi tía Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite conexión abierta La radio de la universidad abierta Interamericana La radio de la guay www.conexionabierta.com.ar Una nueva forma De escuchar la radio Conexión abierta